Preinscripciones y la Comisión de Educación, adelante. Bueno, relativo al tema de las preinscripciones en todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, comentamos que aquí, tanto a nivel estatal, pero sobre todo aquí a nivel municipal, se han realizado las... se ha cubierto el periodo de preinscripciones y todo el proceso se realizó en línea, es decir, todas las preinscripciones se realizaron a través del Internet. Prácticamente la mayor parte de la población encontró cobertura a este nivel de preinscripción en todos los niveles, salvo hay algunos que no pudieron encontrar un lugar. Hubo errores en el principio, ¿verdad? Se saturó. Se saturó el programa, pero finalmente se ha atendido de manera satisfactoria a la mayor parte de la población. Retomando el asunto de aquellos que quedaron fuera del proceso, que no pudieron hacerlo a tiempo, hay todavía este periodo de ajuste, de aquí hasta julio a agosto, para que aquel joven, aquel niño que no haya encontrado un lugar, en alguna primaria, en alguna secundaria, en una preparatoria, en alguna carrera universitaria, tiene todavía la oportunidad de buscar una alternativa. ¿En línea todavía? Es ya directamente en las escuelas, en las universidades. Por ejemplo, tenemos conocimiento de que, por ejemplo, la UAS inmediatamente se saturó el nivel de preparatorias y la mayor parte de las carreras profesionales también han estado muy demandadas. Pero se canalizarán todos aquellos casos que no encuentren cabida en la institución que en primera instancia escogieron, pero que finalmente la oferta educativa, afortunadamente en Mazatlán, es muy variada, muy diversa, tanto como por el sector público, como la educación privada, hay muchos espacios en los cuales todos los jóvenes, todos los niños, pueden tener cabida para realizar un nivel de estudios que en su etapa de vida lo requiera. ¿También aquí en este cubículo pueden pedir alguna información sobre las escuelas, a lo que está en tu comisión? Sí, claro. De hecho, cada rato, si tú notas, prácticamente la mayor parte de los documentos que tenemos puede ser relativo a la cuestión de las escuelas, acerca de preinscripciones. CEPIC, ahí está el CEO de CEPIC. Aquí estamos en la CEPIC. Tenemos solicitudes de becas. y nuestra misión aquí fundamentalmente es que ningún joven, ningún niño se quede sin su escuela, sin su educación. Esa es nuestra misión y atendiendo a la gente lo vamos a lograr, ¿verdad? Estando aquí constantemente y canalizando las inquietudes y lo que demanda la gente para la juventud y para los niños. ¿Algo más, Félix? Pues aquí ya estamos echándole ganas para que la educación de nuestro municipio sea un garante de crecimiento y desarrollo para toda nuestra población y que, pues, tratando de que nuestra cobertura llegue a toda la población posible. Información en más.